Tenemos una información muy importante también. En las últimas horas ha sido capturado un empleado de la empresa de transporte Congolón. Un empleado de la empresa Congolón, la empresa de transporte precisamente, ha sido capturado en Comayagüela. Esto es producto de los operativos Mesoamérica, que están tratando de desbaratar toda esa red de corrupción que lleva personas desde Sudamérica, desde Europa, desde Asia, hacia Estados Unidos de Norteamérica, utilizando todo el corredor desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos de Norteamérica.